¡BON! 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 Evidentemente, algo se está ocultando. Hay algo por debajo. Ahí, sí. Se jodían. Yo lo que tengo que aclarar una vez más, que lo del 2 de la productora es una joda que hicimos cuando yo hace unas cámaras ocultas, donde yo jodía diciendo, soy el 2 de ideas, soy la gallinita del jugo de oro, jodía con eso. Y Marcelo le causa gracia y empecé a joder con eso. La verdad que es una pavada discutir quién es el 2, el 3. ¿Qué pasó? ¿Te cayó la FIP? ¡No! ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora no son? ¿No son más el 2? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Muy bien, triste, muy bien. Lo peor es que tenés razón. Pero está bien, está bien. Aparte sabemos que el 2 es el Chato Prada, eso lo sabe todo el mundo. Pero por debajo. Eso sabía, lo sabía, lo sé. Bien, pero bueno. Y por otro lado, lo de Carla Quevedo es un ejemplo. No se vayan a tatuar después de fumar, porque lo más probable es que se hagan pelotudeces el abrazo. Esa es una chica de palabras. ¿Quedó en eso con el amigo? ¿Vas a ver que sí, a que no, a que sí, a que no? ¿Vas a ver cómo? Para más adelante, si querés, Carla, podés hacerte un poquito más abajo en las Islas Sandwich y le ponés Dieguito Fernando, le podés poner, ya que está. Hablando de Víctor Bo, recién lo veía, ¿usted es el nuevo Víctor Bo? ¿O es el nuevo Bo, no sé, algo? El boludo. No, porque con esta película, con Socios por Accidentes... Me encantaría, me encantaría. Entonces, somos la Socios por Accidentes, que es una comedia así de acción. Si hay un paralelismo con los superagentes, la diferencia es que, bueno, es de 2014, tiene otra filmación. Sí, claro. De hecho, los directores son muy buenos. No sé si podemos contar algo. ¿Podemos contar? No, no. Yo creo que vamos a ver un avance de la película. Ah, muy bien, muy bien. Por la parte recién, Pablo Rago, de una noticia muy linda que después la vamos a contar, si él quiere. Sí, sí, sí. Vamos a trabajar con el mismo director con el que vos trabajaste. Con tu amigo y socio, por lo que tengo entendido. Sí, sí, claro. Tranquilo, tranquilo. No, tranquilo usted, porque te quedás afuera. No se queda de una, de una. A ver, hablemos la gente de cine entre nosotros. Hablemos. No, el señor debutó con Burma. Sí, es verdad. Y hasta ahí llegué. Sí, debut y despedida. Sí, ahora pasamos al informe político de la semana. En este caso tenemos lo que pasó con las fallidas negociaciones, con el tema de los fondos buitre, y también un poco de historia para saber de dónde salieron estos fondos buitres.